Más de las veladas concretadas en el Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes, en el Coliseo Mayor de nuestra provincia. La dama del 2x4, la embajadora de nuestra cultura a través del mundo, con su emblemática voz de la música ciudadana, piso el escenario del Teatro Vera de Corrientes, presentando su espectáculo denominado Adriana Varela Piano, cuyas imágenes estamos disfrutando. Fue un show muy íntimo, diferente, en el que se lucieron la voz de Adriana Varela y las manos del maestro Marcelo Macri, su pianista, director y arreglador, en una recorrida de canciones muy sentidas y especiales que recibieron el aplauso del público. Fue un show muy íntimo, pero no se debe reír, no pensar ni equivocarlo, ¿para qué? Sigo al servirte, nada, 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 que dé en tu casa cantar, solo te la ganas, que dejes fluyan y arrosar. Cabe destacar que el espectáculo aportó económicamente al trabajo cultural que con mucho sacrificio y pasión realiza la Fundación Siete Corrientes, que funciona en el pontón del puerto. Agradecemos la invitación.